Muchísimas gracias, qué padre, ¿verdad? Algo totalmente diferente, un teatro interactivo con una... Bueno, desde hace un tiempo venimos hablando de algo que está sucediendo, que se está hablando y que tiene que ver con un cambio que algunas personas han hecho de nuestro lenguaje español. Para evitar el todos o todas, ahora dicen todes, le llaman lenguaje incluyente. Y hoy está con nosotros, pues la que más sabe de todo esto, Pilar Montes de Ocas, Sicilia, lingüista y, por supuesto, directora de Algarabia. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien y muy feliz de estar con ustedes. Siempre que veo contigo, Pita, es maravilloso. Y además de tratar este tema que de verdad ha sido muy discutido y que muy pocos lingüistas hay que lo hayan explicado bien. A ver, punto número uno y lo que yo quiero dejar en claro, señores, es el género, el género en la lengua, no tiene que ver con el sexo. Eso es importantísimo. Es decir, este florero no es hombre ni la mesa es mujer. Ajá. Ni el sillón es hombre ni los zapatos son hombres, ¿no? Y la blusa es mujer. No. El género es una forma de clasificar a los sustantivos. Entonces, si nosotros clasificamos a los sustantivos de una manera, en diferentes lenguas no hay género. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que todos sabemos, inglés. En inglés los sustantivos y los adjetivos no tienen género. No sé si te has dado cuenta, ¿no? The table, no sabes si es mesa o meso, no importa. Entonces, ¿por qué las feministas y las que tratan de hacer una igualdad hacia la mujer tienen esta tendencia a pelearse con el género? Si en el género no está el sexismo. Yo no digo que no haya sexismo en la lengua. Ojo, si hay sexismo y hay un sexismo muy exacerbado en la lengua. Por ejemplo, palabras como mujeres en paz y juntas ni difuntas. Ajá, ajá. ¿No? Calladita te ves más bonita. Pero eso ya es una construcción. Eso es ya parte del discurso. El discurso puede ser sexista. Claro. La gramática, no. Ok. Decir, todas y todos los mexicanos, o sea, por ejemplo, buenos días todos y todas los televidentes y televidentas que nos ha... Es un absurdo porque además que es agramatical, no te lleva a resolver absolutamente nada. No quitas el sexismo. Va a seguir habiendo sexismo en frases como la que le decían a Sor Juana, ¿no? Que es muy buena. Mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo. Sí, imagínense eso. ¿No? Y hay cosas sexistas hoy en día como, por ejemplo, híjole, es que tú de eso no sabes porque eres mujer. No hables de fútbol porque no sabes. Ese tipo de cosas son sexistas y no tienen nada que ver con el género. Y me voy a volver a abocar al tema del lenguaje incluyente con el género. Por ejemplo, cuando dicen, ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, ¿no? Están de alguna manera recayendo en un problema de agramaticalidad. Es decir, no suena bien y además no resuelve absolutamente nada. Ahora vámonos con la E o con la arroba. Pues no todo el mundo tiene las posibilidades de usar un arroba porque el arroba tendría que ser si estás escribiendo. Oye, pero además la arroba no quiere decir a, la arroba quiere decir at. Quiere decir at en lenguaje informático, pero quiere decir muchas cosas en lenguaje matemático y físico, ¿no? Arroba quiere decir, arrobar algo quiere decir estar dentro de algo. Es decir, ni siquiera te puedo decir bien cómo en álgebra se usa la arroba, ¿no? Pero es una, digamos, antiquísima, desde los árabes viene. La palabra arroba es árabe, además. Esto que está diciendo, Pilar, tiene que ver con algo que de repente escribimos en un post en Twitter o algo así. Todos, todos, entonces pones la arroba en lugar de la O, de todos, ¿no? Para no tener que decir todos y todas y ser incluyente, supuestamente. Ahora vuelvo a otro punto. El masculino en el español, en el español mexicano y en el español de todos los países es el género que abarca a los dos géneros. Es decir, cuando dices, el hombre descubrió el fuego, pues está claro que es el género humano el que descubrió el fuego. O el hombre llegó a la luna, pues queda claro que es el ser humano el que llegó a la luna. Entonces, no hay ningún problema. Y cuando, no sé si te pasa a ti o a mí, cuando dices, el hombre descubrió el fuego, pues estamos incluidas nosotros. Además, lo más probable es que haya sido una mujer la que descubrió el fuego, porque los hombres iban de cacería y la mujer era la que se quedaba de recolectora y tenía que cocinar lo que el hombre traía porque tenía las crías. Es que, de hecho, eso es lo que argumentan las feministas o las personas que buscan esta inclusión. Este lenguaje incluyente. Exacto, que lo que dicen es que desde un principio la lengua española fue considerada, o sea, fue pensada para hombres y no para mujeres. Bueno, pues no, no lo es así porque la lengua es un fenómeno natural, porque hay lenguas como el árabe que no tiene géneros, donde se hay un gran sexismo en Arabia Saudita, en todos los países del Islam, y utilizan una lengua donde no hay género. O sea, el género no tiene la culpa, ¿sí me entiendes? O sea, en árabe no se tiene que decir ni todos ni todas, porque es como en inglés, everyone, ¿no? No existe el género. Ahora, a ver, yo nunca me he sentido excluida cuando dicen, vengan todos, yo no he pensado, ¿por qué yo no? Yo soy mujer, ¿no? O sea, yo nunca me he sentido excluida cuando digo, el hombre llegó a la luna. No, yo tampoco me he sentido excluida porque me siento parte del género humano y del ser humano y del homo sapiens, ¿no? Homo no necesariamente tiene que ver con mujer u hombre. Homo sapiens es el género humano, ya seas de sexo femenino o de sexo masculino. No hay que confundir el sexo con el género, importante. Otra cosa, no hay que confundir que también en español hay ciertas palabras que acaban con E, por ejemplo, o con A, y que son de hombre. Dentista, no, a mí díganme dentista. Dentista, dentiste. Lingüista, no lingüisto. Estamos terminados, pero bueno. Déjame hacer una pausa y regresamos porque hay mucho que preguntarle a Pilar Montes de Ocas y Cilia. Y si tienes alguna pregunta para ella relacionada con el uso correcto de nuestro lenguaje, llámanos al 53220300. Estamos tratando de entender cómo funciona nuestro lenguaje español, castellano, español, pero que últimamente ha habido como este movimiento en el que algunas personas buscan que sea un lenguaje incluyente y entonces cambian las terminaciones con A o con O para que no parezcan masculino o femenino por E. Y obviamente le pedimos a Pilar Montes de Ocas y Cilia, lingüista y directora además de la increíble... es que a veces ni siquiera siento que se le deba de llamar revista. Revista, no, es revista, libro, publicación, no sé. Exactamente, algarabía, por supuesto. Ok, Pilar, ¿en qué estábamos? Bueno, pues estábamos en este tema que sí, hay profesiones que terminan con A, ¿no? Dentista, lingüista, ¿no? Analista. Entonces, imagínense si empezamos con problemas de la E y de la O. Entonces, digan, no, a mí díganme lingüiste o lingüisto, porque yo soy hombre, ¿no? Entonces, me están diciendo un término en femenino. No, tampoco, ¿eh? El que termine con A no tiene tampoco nada que ver con que sea femenino o masculino. Como por ejemplo, la jirafa. Vamos a poner otro ejemplo. La jirafa y el camello. Hay jirafas machos, jirafas hembras y hay camellos machos y camellos hembras. Y no tienen nada que ver con decirles jirafo, ¿no? O sea, no creo que le tengas que decir jirafo y que se vaya a sentir el macho de la jirafa. Ay, es que a mí no me están tomando en cuenta, ¿no? Entonces, a ver, vámonos a otro tema que es muy importante. Sí, el sexismo en la lengua existe en el discurso de una manera impactante, ¿no? Y ese sexismo está en los estudios que hemos hecho en la Garabía y que yo hice antes en el Instituto de Investigaciones Filológicas, la mayoría de las personas que son despectivas con las mujeres son otras mujeres. O sea, la palabra vieja pendeja, vieja idiota, vieja mamona, la mayor parte de las veces se lo dice una mujer a otra mujer. ¿Y una zorra? ¿Es una zorra? Es una zorra, es una tal, es una disoluta, es una mujer, ¿no? O sea, el asunto de denostar a la mujer o por sus preferencias sexuales o porque es libre de pensamiento o porque toma sus decisiones de pareja o por lo que sea, denostar a la mujer por tonta, ¿no? De tú esto no sabes, ¿no? Es que, ¿por qué va a ser ella si no, no? Esta vieja parece modelo edecana, entonces ya de no es, ahí estás, o sea, haciendo despectiva y peyorativa una profesión que puede no serlo. El decir cosas como, bueno, lo que pasa es que ellas son mujeres, todas las socias. Entonces, yo lo he visto, mira, en el Garabía de las socias somos cinco, cuatro mujeres y un hombre. A veces vamos, obviamente el hombre es el más reciente, el que menos tiempo lleva siendo socio, etc. Cuando vamos, ¿le hablan a él? En los bancos, por ejemplo. Entonces, sí hay sexismo, perdóname, sí hay sexismo. O este tipo de cosas de, ah, ¿por qué tiene un programa? Pues seguro porque se acuesta con tal. Ah, no, eso es un hecho. Eso es una cosa. Cualquier mujer que consiga algo, especialmente si no está de mal los bigotes, como dicen para ellos. Exacto, porque sí. Entonces, es porque anda con su jefe, si no, no hay de otra. O es una lesbiana, o es uno, ¿no? Entonces, no digo que eso hagan los hombres, lo hacemos también las otras mujeres. Claro, sí. Entonces, se los digo, palabras denostativas, el 60% eran mujeres, 70% y 30% restante eran hombres las que decían palabras denostativas hacia otras mujeres. Oye, Pilar, la semana pasada, no, esta misma semana hubo un chat súper interesante con la RAE, con la Real Academia de la Lengua, que lo pueden seguir en Twitter. Sí, arroba RAE. Y tiene unas cosas fabulosas, ¿no? Entonces, dice que da igual decir la presidente o la presidenta. Alguien le contesta y dice, pero ¿por qué si se supone que presidenta, o más bien que presidente, quiere decir el ente que preside algo? Y la RAE contesta que no, que en realidad es la terminación NTE, que no tiene sexo, que se puede utilizar igual para hombres que para mujeres. Neutra, que es neutra. A ver, explícanos un poco todo esto. Eso es muy interesante. Porque tampoco se dice la dirigenta. No, pero te voy a contar. La terminación ente o NTE, no solamente tiene que ver con el ente, sino con el hecho de performar o de llevar a cabo una acción, ¿ok? Estudiante, el que estudia, ¿no? Y a mí me parece que es tan interesante ese tipo de palabras porque es tan importante lo que está haciendo que no importa si es mujer o hombre el que lo hace. Por ejemplo, si es un estudiante, lo importante es que estudia. Si es un amante, lo importante es que ama. Claro. ¿No? ¿Te acuerdas como decía los amorosos, decía Sabines, ¿no? En lugar de los amantes decía los amorosos. Los amorosos bailan, los amorosos creen. Bueno, los amantes, hay un poema de Gaby Guía que dice, por eso la palabra amante no tiene género, ¿no? Porque es tan importante el amar que no importa cómo termine. Ay, qué bonito está eso. Y el estudiante, ¿no? Y el que preside tiene tal, tal responsabilidad y es tan importante que es importante decir, bueno, no importa si es ente o ente. Ahora, yo entiendo que digan presidenta y lo hizo durante, por ejemplo, las presidentes que hay en el mundo, Bachelet o la misma Angela Merkel, que se le diga presidenta porque había pocas y como que es algo que no había tenido un precedente y entonces es como remarcar. Es como el tema de los feminicidios, ¿no? O sea, para que sea feminicidio no puede ser que accidentalmente le atropelló un coche. Eso es un homicidio imprudencial. Es que conlleva una carga de sexualidad y de un rollo total y absolutamente sexista. O sea, por eso es un feminicidio, porque fue violada o porque fue raptada o porque, ¿no? O porque el marido la mató a golpe. Para darle cierta, para darle mucha relevancia a algo, se le cambia. A ver, la lengua es un fenómeno comunicativo. Nosotros no tenemos que hablar como dice la Real Academia. La Real Academia más bien hace un, digamos, un recuento de cómo hablamos nosotros. Nosotros tenemos que usar la lengua para comunicarnos y la lengua es un ente vivo y va a cambiar. Por eso, ese tipo de cosas como el ente puede de repente ser una presidenta porque, como hizo esta mujer, Josefina Vázquez Mota, creo que era la que se lanzó a la presidencia, que hacía énfasis en que ella era la presidenta. ¿Por qué? Pues porque todos los demás contingentes eran hombres. Por lo tanto, ella tenía que ser una moción de, aquí estoy, o el feminicidio, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de que madre termine con E, no lo hace menos madre. Por eso les digo, olvídense de la A y de la O. Es porque tendría que ser madra y padro. Madra y padro. Y no es así. Sí, olvídense de la A y de la O porque es una cosa total y absolutamente gramatical. Y además se dio, se da en la lengua desde latín hasta el castellano y ahora español, porque el español nace en Castilla del latín vulgar durante toda la Edad Media. Se da esto de manera fortuita. Porque a veces decimos el harina o la harina o el agua, ¿no? La arena o el agua, ¿en qué cambia el A o el? No lo sabemos. La azúcar, el azúcar. La azúcar o el azúcar. El sartén, la sartén. El sartén o la sartén. O sea, eso no importa. Se llaman sustantivos epícenos y se dieron de forma fortuita en el español, ¿no? Algunos se dicen con él, otros con la, no pasa nada. El punto es comunicarnos y tratar de no caer en sexismo en la lengua. Ojo, señores y señoras, ahí sí, las mujeres. ¿Tendríamos derecho a transformar una lengua en, digamos, ¿hacer ese tipo de cambios? Buscando esto, una igualdad, una equidad. Pues sí, aunque yo creo que con el género no lo vamos a lograr. Tenemos derecho, mira, la lengua es nuestra obligación y nuestro derecho, pero estos fenómenos que son un poco como a fuerza, que han pasado en muchísimos casos, por ejemplo, el no decir groserías en el siglo XX, ¿no? El manual de Carreño. Las mujeres no pueden decir groserías. Las mujeres no pueden decir no sé qué. Nunca han funcionado. Es decir, se hacen, se piden, la moción se hace, se hace público, salen los periódicos, salen los medios, y al final del camino no funciona. ¿Es malo decir groserías? Pues claro que no, claro que no. O sea, imagínate que yo te diga, ahorita llego y te digo, qué chingonas, porque no, así están tus botas o tus zapatos. Y te sientes muy bien. Oye, gracias, me los compré, no sé qué. Palabra, según esto, mala palabra, chingona, ¿no? Pero de repente llega tu tía y te dice, ay, qué repuestita te veo, mijita. ¿Qué es peor? Claro. No, no, el repuestita te mata, te manda a vomitar. O sea, no, no. Entonces, por eso no hay buenas ni malas. Claro, por supuesto, por supuesto. Claro que todo lo que se refiere al sexo, a la muerte, a la enfermedad y a las cosas religiosas, es lo que la gente considera tabú lingüístico o mala palabra, ¿no? O sea, decir, decir, este, pene. Entonces, no dicen pene, dicen su cosa, su parte, su ese, su pajarito. Bueno, el otro día lo comentábamos con una sexóloga, este, nadie dice nalgas, porque suena como súper vulgar. Son pompis y realmente son nalgas. O sea, así se dice. Y son bubis. Bueno, el simple hecho de cagar, bueno, no, fue al baño, no, fue a defecar, fue a hacer de sus necesidades. Y una mujer dice, disculpe, ¿dónde queda el tocador? El tocador. Es que voy a polvearme la nariz, ¿no? Y el hombre dice, voy a, voy a miar, voy a hacer pipí, ¿no? Bueno, y luego ya hay unas mexicanas que, luego invítame para hablar de ellas, que son las de liberar a Willy y cosas así, voy a liberar a Willy. Ok. Que ya tienen que ver con otra cosa y son muy chistosas. Que se repita muy pronto, ¿vale? Lo vamos a hacer. Pero olvídense de la A y de la O y de la E, esos no son el problema, el problema está en otras cosas. Fabulosa, Pilar Montes de Oca, Sicilia, la directora de Algarabía, vayan y compren. Gracias.